Segundo bloque de 30 denarios y seguimos con más actividades relacionadas al mes de la ingeniería en la provincia de Jujuy con presencia de la gente del centro de ingenieros y también de la comisión de jóvenes ingenieros pertenecientes al colegio de ingenieros le damos la bienvenida y muchas gracias por estar presente para seguir difundiendo estas actividades porque es el mes de la ingeniería Bueno, muchas gracias, mi nombre es Luciana, soy la tesoreda del centro de ingenieros y ahora como institución relacionada al colegio y a incotedes el centro tiene como finalidad desarrollar más la parte cultural, deportiva, contamos con un predio en San Pablo de Reyes y en ese predio nos permite realizar diferentes actividades sociales porque también tenemos por ejemplo durante la temporada de pileta que es la temporada de enero y de febrero más alta, todos los ingenieros pueden disfrutar de la pileta, de las instalaciones que tenemos, de los asadores contamos con canchas de paddle y de esa manera los ingenieros pueden recrearse además de la actividad profesional ¿Cómo se va volcando todo el conocimiento y la importancia que tiene la ingeniería en estos roles y aspectos más humanos que tienen que ver con la vida misma que tiene el profesional, aprovechar estos predios, esta infraestructura, mantenerla es todo un trabajo que seguramente les lleva mucho tiempo y una organización y planificación Sí, como saben siempre tratamos de llevar la profesión a todos los ámbitos en los que nos desarrollamos hemos tratado de darles capacitaciones no solamente a los ingenieros sino a toda la comunidad en general así que hemos trabajado durante el año pasado con algunas capacitaciones este año por esta situación de pandemia la idea también es trabajar pero tenemos una comisión de informáticos dentro de lo que es el centro de ingenieros y dar la posibilidad de capacitaciones virtuales para que también sigamos en ese contacto con la comunidad que es uno de los objetivos de nuestra institución ¿Cómo se van insertando las ingenieras dentro de lo que son las actividades institucionales del colegio madre que los nuclea para ir generando aportes, que haya diversidad de género? Bueno, mira, lo bueno que en la comisión estamos creo cumpliendo esta cuestión de paridad de género porque la comisión está conformada tanto por varones y mujeres y hay una representatividad importante de las mujeres es importante porque también ocupamos un rol, podemos desarrollarnos y en esa institución nos dan la oportunidad de desarrollar además de nuestras cuestiones profesionales podemos hacer un montón de otras actividades que nos llevan a que la mujer sea protagonista en un montón de cosas Bueno, y ahora ¿cómo es la participación de los jóvenes ingenieros? ¿Cómo se reúnen? ¿Cuáles son los aportes que realizan cada uno de ustedes? ¿Cómo se van sintiendo en formar parte de una de las instituciones que mayores aportes hacen al desarrollo de nuestra comunidad? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Mi nombre es Elber Bautista y bueno, vengo en representación de la Comisión de Jóvenes Ingenieros Bueno, básicamente te comento nos juntamos siempre en las instalaciones del colegio hasta el año pasado pero bueno, por el tema de la pandemia y demás esto se fue posponiendo y bueno, hace un mes nos empezamos a juntar hasta tener reuniones virtuales El objetivo de la Comisión de Jóvenes Ingenieros es reclutar a la mayoría de los jóvenes profesionales que una vez recibidos salen al mundo laboral para tener como alguien y mostrarnos ante la sociedad y ante las empresas ante otros profesionales con más experiencia para poder lograr tener algún trabajo o también buscar capacitaciones, especializaciones encontrarnos con otras disciplinas eso es muy importante ¿Tiene mucha interacción entre ustedes, entre los profesionales intercambio de información, ideas que se van proyectando o se piensan en voz alta para después poder plasmarla? Es muy lindo esta interdisciplinaridad entre los jóvenes porque bueno, por ejemplo, el año pasado fueron 30 jóvenes ingenieros aproximadamente y bueno, recalcando un poco el tema del rol de la mujer tuvimos 10 ingenieras jóvenes en la comisión en donde las ingenierías que estaban representadas iban desde industrial, química, aeronáutica, naval, medio ambiente alimentos entonces tratamos de buscar y reclutar y llamar al interés de los distintos jóvenes para como vos decís, formar ideas tener algún proyecto en conjunto entre dos que uno no se conocía pero nos podemos complementar entre disciplinas armar proyectos eso creo que nutre mucho la comisión y bueno, el rol del ingeniero en la sociedad es el objetivo de aportar siempre Es difícil poder, uno como joven como joven que son ustedes de poder decir, bueno, tenemos una vara alta para poder mejorar o tenemos aspectos donde realmente es importante que tengamos una visión una perspectiva donde las futuras generaciones van haciendo su aporte desde ahora no esperar un par de años más sino empezar a trabajar ahora Exactamente, hoy en día tanto la globalización como las nuevas generaciones los millennials, los centennials son eso es otra forma de ver el mundo es algo más inmediato ya no esperar a algo como vos decías, a largo plazo incluso en el trabajo se ve mucho muchos de nosotros por ahí nuestras expectativas de trabajar son tres años o dos años en una empresa y después cambiar muy distinto a lo que es Antre o también entre nosotros surge mucho el interés en emprender hay muchos que por ahí estamos trabajando en relación de dependencia pero por ahí queremos emprender en algún otro en algún otro emprendimiento ya sea siempre para aportar y agregar valor Bueno, la verdad que un placer tenerlos conocerlos esperemos que durante el transcurso del año sigamos conociendo un poquito más a fondo estas actividades que vienen desarrollando estos trabajos este pensamiento que es tan importante que lo podamos plasmar porque esto ayuda a que conozcamos realmente el potencial de nuestros profesionales y los aportes que cada uno hacen desde sus respectivas profesiones ¿algo más que quieran destacar? Sí bueno un poquito para hacer promoción en la semana de la ingeniería nosotros los jóvenes ingenieros realizamos un taller que se llama Me Gusta Ingeniería que es dedicado a todos los chicos de la secundaria de los últimos años para comentarles cómo fue nuestra experiencia como estudiantes y recién recibido cómo es la vida profesional y para que ellos sean incentivados y bueno se decidan a estudiar ingeniería que ingeniería la podemos estudiar acá yo por ejemplo estudié acá en Jujuy y bueno hay muchos ingenieros por ahí repatriados que una vez que estudian afuera vuelven acá a la provincia y eso es muy lindo Los jujeños tenemos mucho para dar Ingeniera por favor Bueno sí simplemente agradecer digamos la participación en este programa y la idea justamente es poder conectarnos también con la comunidad a través del centro de ingenieros el colegio de ingenieros INCOTEDES y cualquier situación o problema que tenga la comunidad nosotros los ingenieros estamos para resolverlo Muchísimas gracias por su tiempo Dale Muchas gracias Nos vamos a la pausa y tras la misma vamos a hablar sobre sistemas de bioseguridad en el transporte La pausa ¡Suscríbete al canal!